bendito instagram vídeos cortos y tratar de explicar todo en un minuto y medio para grabar micrófono usb a nuestro celular que necesito para mí necesito este adaptador y este adaptador porque mi dispositivo móvil es usb tipo c si bien dije que se puede conectar a la computadora tratar de hacer nuestras comunicaciones de una forma directa pero ustedes mis estimados instagram live necesitan tener buena calidad está bonito sus la la composición pero el audio es importante así que si bien podemos salir con los auriculares que tienen su micrófono si no hay de otra sale bien pero nunca saldrá bien como éste el audio que están escuchando lo están escuchando grabado en mi teléfono en este momento pero ahí ya está grabado el audio y sí pero qué sucede cuando grabó un vídeo directamente en el teléfono con este micrófono ahora estamos con el dispositivo móvil micrófono fifa inconectado al dispositivo móvil con todos los adaptadores que vieron ustedes necesitarán los que deban necesitar y así suena el audio me podrá acercar un poquito más o posiblemente el micrófono funcionará como parte de la composición y se va a escuchar y ver bien tengo perilla de subida de volumen y tengo perilla para escuchar eso quiere decir que conecto y yo puedo escuchar lo que la otra persona está diciendo del otro lado del instagram live o del zoom o del mail en conclusión para todas las preguntas que me hicieron luego del vídeo que subí a el instagram busquen el mejor juguete que se adapte a su economía a su espacio de trabajo y que se adapte a lo que están haciendo tablet computadora teléfono hoy en día necesitamos buena calidad de audio en el teléfono para nuestros voiceovers para enviar de nuestra voz y que ese mensaje llegue así porque muchos de ustedes niños a pesar que son profesionales grandes de la voz yo sé que ustedes no saben editar mucho audio verdad y tampoco saben editar vídeo verdad lo que necesitaríamos es que un micrófono se conecta a nuestro teléfono grabo vídeo y chao lola nos vemos en youtube facebook instagram twitter over boys puntocom